Cuando estamos y yo, oh, 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 mira qué rico, eh, 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 eh Hola Lucero, me va a tinta mi marido el pelo, pero él sabe que lo voy a grabar, pero no sabe que lo subo al YouTube. Ahora vuelvo. Bueno, yo puedo empezar muy bien. ¿Se me ha roto ya un dedo? Pues si se te ha roto un dedo yo no encuentro ahora. Déjalo, 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 déjalo. Espera, vamos a ver si encontramos otro guante por aquí. Es que este es bien que está de pasado. Claro, mira, aquí hay uno. ¡Si tengo una caja de guantes! Este está de pasado. Lo que pasa es que este enano le he echado para que te entre. ¡Hala! Este era el que le habías echado al polvo. Claro, y ese no, este no. Pero bueno... Ahí va, trae. Claro, claro, te lo dejamos a mí. Dejalo a mí. Como no le soples y le hagas como un globo así, no vas a meter la mano. ¡Ay, qué feche! Esto lo he apagado, este rayador, porque yo creía que iba a tener aquí frío, pero ahora tengo calor. Venga, mete este guante y agata, que peluquero. ¡A mí lo viene, eh! Si no, no te lo sientes todo la huella. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la última vez yo no sé este pelo... Mira cómo tengo la raya ya. Desde el 8 de hace dos meses, ¿qué mes era? Noviembre... De octubre. Desde el 8 de octubre hasta hoy, ¿qué día es hoy? 7. 7 de diciembre. Mirad, qué raya. A ver si me puedes tirar este dedo. Te he dicho que... Este dedo hoy me está dando por culo. Ahora, te he dicho que le soplarás y venga, que se pasa el tinte. Yo no quiero mancharme, que esto es que mancha mucho. Mirad, es que es un tinte rojizo y mancha mucho. Venga, hasta que el vídeo aguante. A ver... No, no, se engancha el pelo del guante de goma. No me tires así. Que se calle usted. Se engancha, no me calle usted. Pony, que fue a peluquero. Desde luego que profesional te pones cuando haces algo, ¿eh? ¿Por qué no le damos algo a aquella? Porque tú lo que dices... Ahí es lo mejor, joder. Bueno, pues ya está. Sobre todo la raíz. Bueno, la raíz. Lo tengo a dos colores. Mira, me ha caído a mí un poquito aquí en el dedo, nano, mira. Y me está picando. Esto lleva... Ay, que no. Ay, ay. Espera, mira lo que hay aquí. Ay, que no me de la tos. Me gusta el pelo. Me gusta el pelo. ¿Estoy bien puesta? Sí. Luego me tienes que hacer un churro de esos que tú haces con un pincho de esos. Y ya le pongo el papel al bal. Entonces, ¿ahora qué estás esperando tú? A ver, Carlos. Ahora tengo que llamar a ver si me han hecho las copias. Me han hecho que dos horas. Para poner la cerradura para el bloque de vecinos y... En la calle. En la calle. En la calle, donde fuimos. Se ha picado. Solo era lo otro, ¿eh? Es que tengo los... Es que los tengo en la calle. Los tengo sin cerraduras. Bueno, pues... ¿Y luego qué quieres hacer con las maderas esas? ¿Al campo? Las maderas. Ya oí, ya no. Ya no. No estaba el camión disponible. No. No está el camión disponible. Así que... Toma por culpa. Pues... ¿Mañana fiesta? ¿Sí puede? ¿Puedo? Mañana nos vamos. Leche acá. Es que esta tarde se hace... Las tardes se hacen de noche enseguida. Sí. Entonces podría ir esta tarde, a lo mejor, pero... No hay problema. Sabes que hay muchas luces en el campo. Sí. Por todos lados. Es que mañana ya nos vamos al campo. El problema... Hoy vamos mancha. Venga. El problema es que donde... El chalé donde tengo que ir... No hay más chalé. El jardinero no trabaja por las tardes. Y Pablo... Sí. Resulta de que Pablo... Ahora está aquí en Porto y ya no está en el chalé. Ajá. Entonces si no iría esta tarde. Pero no puedo ir por las tardes. Estoy aquí por las mañanas. ¿Entendido? Sí. Entendido. Pues ya, otra semana. Qué mal nos da esta... Que si las plantas están en el otro... Porche... Ya no pasa nada. Hombre, me hubiese gustado. Así es que yo soy una persona que... Cuando quiero una cosa lo quiero ya. Y eso no puede ser. Me gusta el favor. Retírame un poco esto, por favor. Ay, qué de hecho. Ay, el pelo, sácamelo bien. Porque lo tendré entre la toalla, ¿no? A ver, espera, a ver. ¿Ya sí lo saco? Ay. Joder, si es que... Ay, 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 está bien. Luego me tengo que echar un montón de suavizantes. Lo tengo muy áspero pelo. Me echaré, anda, no lo he preparado. De mi amiga Pilar. Los champús son tan buenos alemanes que me han mandado. Qué maja es. Ay, qué golpe me da. Parece que está un pollo picándome la cabeza. Pum, 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 pum. Ay, el heleno. ¿Qué vale, pato? Todo lo que le digo me lo hace. Hasta que se cabre, ¿no? Hasta que no mire para allá. Todos los cojones me he tenido ya. A ver, échate un poquito. O sea, el heleno de la oreja. Ay, ay, usted. Ay, usted no. Para lo que te voy a pagar, pero bueno, hámelo bien. A ver, échate para acá. La frente. Tú coge el pelo y échamelo para allá, hombre. Ay, qué maldito. Como me he dado para velar todo. Ahí te voy a marcar un poquito ahí. Sí, tira. Yo te echo para allá. Pero luego te lo... Luego todo el pelo, luego todo el pelo. Luego con la radial te lo repas un poco. Con la radial, sí. Y se te queda nueva. Ahí está. Vale, pato. Para peluquero, para cerrajero. Bueno, cerrajero que es su profesión. Para... A ver. Para el explicita es un poquito más jodido. También, también lo... También, también lo haces, sí. Para poner como ayer me puso las repisas. Para... Para todo. Vale. Para... Para poner lozo. ¿Cómo se llama? Lo que pusiste en la habitación. Los... Los frisos. Esos. El suelo. También. De... ¿Cómo se llama? De eso flotante. La tarima. La tarima flotante. De nada, me estás echando como nunca. En la frente se me va a manchar. Tú tira. Calle usted. Ay. Venga, empapa bien. Que tinte hay. ¿A que sí hay? Buah, sobra. Que sobra. Pues... Hoy vamos a comer bichuelas. No tenía el muchacho el carnicero y chorizo. Pero compré una morcilla más rica. Y careta. Así es que ya está. Ahora cuando eso lo miro le echo la patata. ¿Tú crees que ya me aguantará para el 25 de diciembre? Para el 24 de la noche me aguanta. Que sí. Porque hasta dos meses. Para el 25. Ocho, nueve. Ocho, ¿no? Mañana haría dos meses que me lo pusiste en el campo. No, 25. ¿Qué día? ¿En qué calas navidades? No tengo ni idea. No mira la... Te he hecho otro y ya está. Sí, hombre. ¿Cómo que te crees que se puede? Lo has roto. Se devora el... El pelo. ¿Ya tienes casi toda la cabeza? Sí. La tienda chiquitilla. Bueno. Ya tengo la cabeza chiquitilla. La tengo bien amueblada. Eso sí. ¿Qué? Pues ya me ha dejado. Ya me ha dejado cao. Ya no veo tres en un burro. Me da igual, me da igual. Tú haz lo que te vas a hacer. Es que te tengo que ir apartando porque si no... Sí. Un momento. Luego cuando lo subas para arriba, que tú lo coges y le echas de todo... Los aguas los estos. ¿Sabe? Luego por abajo ya... ¿Cómo tú sabes? Bueno, yo qué te iba a decir. Si yo no... Subo usted para arriba. Ajuste en la cabeza. Ajuste en la cabeza. Y dale con el usted. Pues de aquí para adelante me vas a tener más respeto. Muy bien. Ahora pongo papel alba, ¿sabes? Cojo la hora. Y ya ves si me sube bien. Que me coja bien el tinte. Me tengo que cortar un poquito el flequillo y las puntas. Tú no me las vas a cortar. ¿Qué no? No, que a ti te gusta mucho el tijereteo. Déjame hacer. Déjame hacer. Déjame hacer por aquí. Esta toalla... Estoy ya cambiando las toallas por esas que veas ahí tú a derecha, nano. Sí. Esas finitas de... Que como de... De... ¿Cómo te digo yo? No sé. Son... Coño, microfibra. Que son de microfibra. Y estas son de estas de tantos años ya. Que son... Que se quedan tiesas. Ya le echen lo que le eches. Igual. Ni suavizante ni nada. Pues la voy a usar para esto. Para los tintes estos. Eso tuviera usted aquí algo altito. No tenía que estar con la mano yo así. Correcto. Pero muy altito. Como los peluqueros que tienen las peluqueras. Es que tiene otro pelo. No, a ver. Tan largo. A ver, pero... Se ve bonito. O sea, está tintado y bien en condiciones. Pues si no me lo cortas por mi madre. Que... El caso que siempre me está diciendo. Me da lástima. Me está diciendo. Ay, hija mía. Si tú estás mejor con el pelo recogido. Estás más guapa. Que estás más... Ya sabéis las madres. Pero luego le digo. A cortarme una melenita o algo así. Y me dice. Ay, no. Que es muy hermoso. Que tal y cual. Digo. Si tenías que estar tú cuidándolo. Y... Cada dos días lavándolo. Para tenerlo curioso. Que quieras o no un pelo. Cuidarlo largo. Cuesta mucho trabajo. Y mucho de todo. Y es verdad. Ah, ¿estás manchado? Claro, no. Uy, qué caloría pasar. Está manchado la camisa. Mira, mira cómo tengo el cuello. Paz te pareces un... Un cirujano de quirófano. Es que ahí te he tenido. Porque si no los abuelillos... Sí, tú. Empregna. Se me echa vaselina en todo esto. Luego me lo quito yo. Ya, el cuero que me ayudo ya está. Pues alá. Coge el pelo con tus manos. Es lo que siempre. Pero brecha por brecha. No toda pegota. Si no, se queda como me echas. Así. Trocito por trocito. Mira, con la punta de atrás de lo que tienes puedes separar pelo. Trozo de pelo. Y coges un mechón. Lo echas para acá. Luego lo juntas todo. Tú que sabes de esto. ¿Qué música se oye del primo de arriba? No, oye, que si no está el primo. Está el niño. Está... No está la prima. Ay, me gusta que me tintes el pelo tú porque lo vives. No ves cómo te pones lo vives. Yo es que con los brazos luego me duelen mucho los brazos. No puedo con este pelo tan largo. Lo hago porque sabes que otras veces hace mucho que... Desde la última vez que me lo tintaste, hacía... Uf, que no me lo ponías tú el tinte. Pero es que... Los brazos duelen. Anda, sí. Tú coge ya, deja el brocho y coge... Con tus manos a pegote y... Bueno, cuando tú quieras. Es que te estoy impregnando bien con esto. La brocha. A ver, no va a haber... No va a quedar nada. Ya vas a ver. Que no me vas a impregnarlo vos al final. Es que tiene mucho pelo, nada. Ya, tenía que haber hecho uno y medio. Es que dos son mucho. Es que tienes muchísimo pelo. Tú no sabes el pelo que tienes. Bueno, la próxima vez me compro los dos y he hecho los dos. Porque la otra vez he hecho uno y medio. Tiene pelo, pero tela, eh. Vamos a echar así, yeito. Cógelo todo. Dale en las puntas y empieza a menear. Al meneíto. Al meneíto. Uy, qué cansancio de cuenco. Lo vive. Yo lo estoy viendo por el espejo. Por aquí, por el espejo. Al espejo de aquí, del lavabo. Y muchas veces, me un día que me tintó el pelo. Al principio, cuando me lo tintaba. Yo, es que me partía con él. No lo había visto. Y como lo estaba viendo enfrente, yo me decía, sí, cachón de arte encima. Y no, no era eso. Es que me encantaba verlo. Cuando me subía el pelo para arriba, me hacía el moño. Ay, me hizo adentro. Y me cojo un pincho. Me parece a mí que... Sí, sí, queda, sí, queda. Para... Enanas, así no es como si me estuvieras poniéndome hechas. Me tienes que impregnar con tus manos, todo apegote. Ay, no. Lo de arriba no lo toques, que está subiendo. Lo de arriba no. Ay. Tú y ya. Ay, vaya. Ya, ya, ya. Ya. Ahí está. Ahí está. El tiburón. Ya como estoy poniéndola toda ya por tocar. Ya me estoy quieta. Madre mía. Luego me da una pena cuando me lo quito. Me lo dejaré mucho tiempo, porque me da pena... Se pone todo el lavabo de sangre. Eso parece sangre. Pero es que parece ser que al salir tanto color que me estoy quitando el tinte, que se me está destintando con lo que va el tinte este, que este es el peluquería de profesionales, este enero del Mercadona. Y me sienta... Y no, no, no. Lo que pasa es que me da a mí la impresión esa de que me quito... Pero no, esto... Lo voy a dejar... Ahora cogeré la hora. ¿Qué es lo que he echado aquí? A ver, voy a poner un poquito, por favor, esto. Este tinte... A ver, se va a ver así. Es este. A ver si enfoca. 88X. A ver si otra vez compro usted más tinte. Tengo que hacer maravillas para mojarte todo el pelo. Si tienes mucho, cariño. Mira, 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 mira. Mira. Ahí te lo pongo, el pegote. Pero porque estoy haciendo maravillas. Bueno, y tanto me ha crecido de dos meses hasta aparte que no te quejaste en el campo... Pero si te llegará... Eche lo mismo, eche lo mismo. A la curcusilla al culo. Sí, al cos, sí que lo tengo... Pues... Me habrá crecido en los dos meses más porque si me notas más pelo... Menudo pelo. Porque resulta que me eché el mismo líquido y no me dijiste nada. Me dijiste, pues no, en el campo, pues no tienes aquí líquido. ¿Verdad? Mita y mitad, joder. Compré tres, uno y medio y uno y medio. Bueno, tú ahora y... Ah, sí, sí se va impregnando. Pero... No está tan... ¿Ya se queda todavía? Hay tanta cantidad de pelo... Claro. Que me cierro. La música tiene una maricona. ¿Estás hablando? Ah, no me jorobas. No me jorobes. Buena tela. Ahí está. Ahí está. No. ¿No qué? Vale, sí, sí, no, no. Hay que ir a diamante, desde luego. A ver, tú rebaña. Ay, mis uñas no me las manches. Espera, espera. La brocheta que está aquí. Me está subiendo un calor. Tú subiendo aquí al moño arriba. Bueno, al moño no. Lo que es el pelo, pum, 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 y dándole. ¿Te lo estás quitando en la toalla? No. No. Esto que me voy a dejar. No me dejo que no manches. Ay, yo qué sé. Ay, ay, ay. ¡No! ¿Qué eso se mancha todo? Ya lo sé. Esto es que es sangre pura. Y dura. Ahí está. No, ya las puntas. Ya la cabeza. No me toques. Que estoy estudiando. Hay que ponerlo aquí. Para enganchar el pincho. Que se cae usted ya, señora. Ya me he enganchado la camisa. Ay, no. Bueno, es de trabajar. A ver si con luego un quita mancha sale. Es que esto sale muy mal. Uy, cómo he puesto. Pedal de vaselina. Aquí. Ahora va bien. Ay, ay, ay. El pijama debajo. Bueno, si ya lo tienes. ¿De verdad? Si ya te estoy, te voy a hacer el... Para arriba. Sube todo lo que puedas hasta la arriba. Subiendo, subiendo. El fluyo. Ah, me lo vas a hacer ahí abajo. Aquí. Vale. ¿Cuál te doy este grande? ¿Cuál te doy este grande? Cogeme pelo. Ahí. Ahí. Vale. De ahí no se te mueve usted, señora. Ahí. Mira. Te pongo ahora aquí el forro ese. El papel alba me lo tengo que poner para que me suba. Mira, es que esto pesa mucho. Tengo... Lo compré de 60, ¿no? ¿De cuántos metros? De 60. Mira. Mira. Espera. Espera. Esto a la punta. El filo de la... Ahí. Ahora, espera. Vamos con los barcelanos. Así es. Ahora, aquí. Púntalo, púntalo. Ahí. Ahí. Ahí está todo tocado, ¿eh? Está... ¡Ay, va! Dímela ahora. No lo sabes. Ahora no puedes tú tocar nada. Lo que quiero es que te laves enano las manos aquí despacito sin salpicar. Mira, con agua calentita y luego después te quita los guantes. Bueno. Bueno, ya vivito como... Cuando le he hecho yo a mi mujer el tema, el tinte este, ¿no? Arreglado. Señora. Venga. Hola, Lucero. Ya estoy aquí. Mirad. Me acaba de poner esto. ¿Sabéis qué pasa? Que él sabe que lo iba a grabar, pero... Digo, para la posteridad, digo, para que lo vea luego, Kevin, cuando venga, que me tintas el pelo. Que él sabe que me lo tinta, Kevin. Sabe que el padre me tinta el pelo a veces, pero no me ha visto nunca. Pero él no sabe. Sabe que lo estoy grabando, pero no sabe... Así, que no hay claridad. No sabe que yo soy una youtuber. Digo, a ver si algún día se entera o se lo dice alguien, pero hasta ahora nadie se lo ha dicho. Digo que nadie me ha visto. Y si me ha visto alguien que lo conoce, no le ha comentado ni le ha dicho nada. O sea, que él no sabe que yo al youtuber... Sabía que lo estaba grabando, pero... Sabía que lo estaba grabando, pero... Bueno, corazones, nos vemos probablemente el lunes. No sé, ya hablamos. Os quiero un montón. Chao, corazones míos.